Todas las voces liberales que he escuchado en estos días son voces comprometidas con la paz. Todas las voces que escucho en mi casa del partido de la U son voces comprometidas con la paz. Y somos ustedes y nosotros millones. Por eso, hermanos de la historia, hermanos de sangre, hermanos de ideología, tenemos una tarea por delante que es una obligación histórica. Quizá tenemos el privilegio quienes aquí estamos. Después de 60 años de guerra, quizá solamente algunos de los asistentes vivieron antes de este conflicto.